Tiene el sonido del viento en sus manos Comenzamos, a ver La idea es que tiene que ponerse algo para el pañal, ¿no? No sé cómo lo harán, separarán, despecharán, condicionarán el piso, separarán O peronco o peronco ¿Ves? No sé cómo será ¡Az, baja! ¡Listo! ¡Fuego! 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 Nunca se despide un lugar Pero sus ojos no están Brillando hacia otro lugar Se volvió a preguntar Como todas las noches ¿Qué le faltará para el amanecer? Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dicen que después se engordan Y reniegan peor que papá Mamá no quiero más novia Mamá no me quiero casar Dicen que después se engordan Y reniegan peor que papá ¿Quién te despertará? Como un beso por las mañanas ¿Dime quién te llevará? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué le faltará? ¿Qué le faltará? Es que me ha encantado Las canciones Inispiradas son las esposas ¿Qué le faltará? 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 Pero si te quedas bien, y uno te va, te vas, te vas, te vas Pero yo te quiero morar, como los días de tu lugar Y yo, como él, me has de comparar Para ti con amor Hermanos ya intento ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar y cómo amé, y te olvidan ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer, por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano, quién no lloró un adiós Que levante la mano, quién no sufrió por amor Que levante la mano, quién no lloró un adiós Que levante la mano, quién no sufrió por amor Y yo, como él, como él, que levante la mano Quedante la mano, quién no laufen Si está puro molestando, puro aburriendo está dando Si bajas el día entero, puro flojeando está dando Si espera que tu papá haga tu tarea, te gusta el jugo Y vas puro fantasmeando, va a criticar, no está dando Ven que te invito a merenguear con mi reguero popular Ven que te invito a moquetear para que te limpie Ven que te invito a limpiar para que te quites el chorón Cuando te veo de pie, cuando te veo de pie, cuando te veo de pie Pero tengo un chulo, ¿no? El otro chulo, ¿no? ¿No? El otro chulo, ¿no? El otro chulo 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 Antes de todo, muchas gracias por haber venido a todos De verdad que son unos de los que han sido sus amigos Siempre me han demostrado en clases y ahora Acá cuando más los necesito Muchísimas gracias Gracias a parte del Dede, gracias a parte del Marco Gracias a Yaki por la casa Gracias a todos por su presencia Yo quisiera que podamos mantener esta amistad a través del tiempo Y que de repente, alguna vez nos encontremos en un futuro Y nos podamos enfrentar, pero aún estrecharlo en los manos de la gente Que era un amigo que eres, ¿no? Y qué más que decirles pues Que terminemos esta fiesta con otra fiesta Pues es el cumpleaños Mañana de nuestra querida compañera Yaki ¡Gracias! 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 La sociedad, el amor prohibido nos dice por algo de este mundo, ahorita el día en mí y el corazón. ¡Otra portilla! Cada noche en mis pies o más, miedo es que se te va a dormir y mi corazón es que más por ti me recuerda, de mis pies o más por ti. Si escucho una canción de amor, enseguida viene tu recuerdo, te quiero llamar, te quiero buscar, abrazarte y decirte mil te quiero. Basta de callar, ya no puedo más, voy a confesarte que te quiero, te quiero, basta de callar, ya no puedo más, es incontrolable el amor que por ti siento. Basta de callar, ya no puedo más, voy a confesarte que te quiero, te quiero, basta de callar, ya no puedo más, es incontrolable el amor que por ti siento. ¡Caliente!